Saludos mi gente de Carretería Ando Sin Rumbo Hoy nos encontramos en un gimnasio en medio de la calle Justamente nosotros estamos ubicados en Avenida Las Carreras Esto le llaman La Joya Donde hay un parque más o menos de 500 metros En medio de la calle Pasa una calle de un lado y del otro también Como pueden ver a nuestro alrededor De ese lado pasa una Y de este lado pasa otra calle Pero lo importante de esto es que se puede pasar bien Hay seguridad en este lugar Y yo les recomiendo para que ustedes vengan a disfrutar con su familia Aquí a este gimnasio público Y además el parque infantil Este parque es conocido como el parque Hermanas Mirabal Aquí tenemos justamente los bustos En medio de la calle Por ahí Por allá Y luego damos la vuelta Y por toda parte es calle El parque en medio de la calle Vamos a ver también Un gimnasio público en medio de la calle Entonces vamos a ver Ya esta indiferencia a otro parque Siempre tiene muchas personas Por la razón de la ubicación Se encuentra en la avenida Las Carreras Justamente en La Joya de Santiago de los Caballeros Miren la belleza señores La vegetación que tiene este parque Aunque si usted viene a conversar con alguien Yo no se lo recomiendo Porque la verdad Que hay muchos escándalos Pero si usted va a coger fresco Tranquilo Este es el lugar ideal para usted Lo importante de esto también Que usted viene con su vehículo Aquí tenemos parqueos Si usted no tiene vehículo Se encuentra una ruta que le pasa Justamente una por ahí Y otra por aquí Le pasan varias rutas de vehículo En comparación con otros parques Este parque si tiene seguridad Aquí tenemos la policía municipal En el cual pueden venir con sus niños Ustedes pueden ver a algunos niños Montando bicicletas También hay parque infantil Y vamos a ver un gimnasio En medio de la calle Un gimnasio público En medio de la calle Aquí podemos ver Un parque infantil para niños Aquí donde usted viene con su familia Trae a sus niños Y disfrutan al máximo Aquí está el parque infantil Donde vienen los niños Con su familia A disfrutar Aquí tenemos diferentes tipos de juegos En el cual usted puede pasarla bien Con sus niños Usted se sienta ahí tranquilito Y deja a sus niños Jugando y disfrutando En este lugar Ahora mismo no hay porque Es un horario Del mediodía Donde todo el mundo está comiendo Pero de verdad Aquí tenemos Diferentes lugares Ahí trabajan ellos La motricidad También el desarrollo De sus capacidades físicas Tenemos los famosos Toboganes En el cual Pueden pasarla súper bien Bueno y aquí Llegamos A nuestro gimnasio Público En medio de la calle ¿Por qué en medio de la calle? Justamente pasa una vía por ahí Y pasa otra vía por ahí Ahora mismo Como le dije No van a encontrar personas Porque es horario Del mediodía Donde aquí En la República Dominicana Por cultura Se tiene que ir a almorzar Pasarla con sus familias Aquí tenemos todo tipo De maquinarias Donde Esta comunidad De la joya de Santiago Vienen y se ejercitan Imagino que debe de estar todito Como decimos nosotros Aquí en Dominicana Roca Ahí tenemos Nuestro gimnasio Vamos a hacer un chiste de ejercicio En un momentito En el medio de la calle Ahí están las diferentes máquinas Super, super, super Este se utiliza En un momento corporal En un momento corporal Gracias por ver el video Gracias por ver el video